A recordar y a identificarme, nunca pensé que me iba a tocar hacer un resumen, aunque rápido, de ese trabajo tan valioso que están orientando ustedes a la raíz de la cátedra. Hay un hecho que es digno de resaltar, que realmente este ejemplo que está organizando los compañeros de la cátedra, tiene un contexto en el momento en que atraviesa el país y el planeta totalmente diferente a lo que nos tocó en ese momento. Nosotros peleábamos contra las cosas aparentemente obvias, como salvar el medio ambiente, eso cualquiera podría creer que eso es obvio, pero resulta que la circunstancia actual de la situación del medio ambiente, del crecimiento de la población humana y de la apatía del capitalismo con respecto al medio ambiente, hace que la situación ahorita sea mucho más grave que en ese momento. El avance, que no lo hemos evaluado lo suficiente, tan avasallador de la tecnología, ahorita yo creo que casi van a hablar de la tecnología del computador, eso es mucho más grave con la circunstancia de la circunstancia del medio ambiente que en cualquier otra cosa. El avance de la tecnología se nos da en una circunstancia, en unas prisas realmente imparables y además, lo más grave, que esos son avances que rápidamente la situación comercial del capitalismo lo convierte rápidamente en una herramienta de mercado. Yo no sé por qué Villa no mostró la cámara con la cual comenzamos el trabajo, con Camilo Torres. ¿Dónde está? En la presentación. Camilo, en un momento de despedida, me puso en la mano una cámara para acabar a Bindox, que no solamente era altamente eficiente, sino un poco de compromiso, porque realmente, para recordarles a ustedes, Camilo me lo estaba entregando a la noche que estaba decidiendo irse con los muchachos celestos para el monte. No podía conseguir rollos para esa cámara, ahí en las montañas de Santandercia. Entonces, le pareció dejarlo como trofeo, como recuerdo, y como tal lo conservo. Yo creo que la tiene esta noche aquí, Villa. No la traje, pero ahí estuvo la foto, Gonzalo. Realmente, un trofeo. Entonces, uno se decía, si los apóstoles guardaron cosas más tiempo, y con más cuidado, ¿por qué no puedo yo guardar la cámara? La cámara está guardada como ese, como símbolo. ¿Símbolo por qué? Porque es que cada vez más, y ese es el grave problema para la gente joven, es más delicado el avance tecnológico de la sociedad nuestra que lo que hacemos nosotros para frenarlo. Y es tan grave ello que los, quienes nos dedicamos a la agronomía y seguimos pensando en el mejoramiento de semillas y en la conversión de semillas en otras cosas muy raras, que no son precisamente una garantía para la vida en el planeta, sino aceleran a un paso agigantado la posibilidad de hecatombes biológicas en el planeta. Por eso la gran satisfacción mía de ver el esfuerzo que hacen ustedes en la creación de mecanismos que nos permiten frenar o de pronto detener o de pronto cambiar la tendencia planetaria se nos hace con este evento de esta noche mucho más importante que cualquier otra cosa. Yo creo que no podemos seguir festejando los avances tecnológicos y es más de pronto sentirnos satisfechos de la tecnología que nos aplasta. Yo diría que cada vez más estamos más cerca de problemas más serios que anteriormente. Por ello quiero felicitarlos por el esfuerzo que han hecho hoy para la creación de este grupo pero más importante llamar la atención sobre el gran compromiso que tienen porque cada vez más el desarrollo tecnológico va a ser más aplastante y si no se hacen esfuerzos como este que felicitaciones va a ser muy pronto el desequilibrio total que la estándida. Los felicito por el esfuerzo que han hecho esta noche y la verdad que seguimos desde donde estemos incondicionales para con ustedes. Gracias.